Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Les cuento que el día de hoy les voy a compartir 10 fragancias espectaculares para este verano 2020. Voy a comenzar con una fragancia que huele exquisita, sensual, coqueta. La encuentro que es perfecta para las noches de verano, así como cuando te quieres sentir una faraona tipo Cleopatra, bien yo tipo Cleopatra, estoy hablando de Dahab de la marca de Cajal. Esta es una fragancia sensual, coqueta, para mi es como una fusión entre un aroma tropical y un aspecto árabe sensual, misterioso, porque tiene maracuyá, ambar, un fondo amaderado con almizcle y manzana verde. Pero siempre en mi la nota que está como más destacándose es la maracuyá. Pero no vayan a pensar que es el típico aroma frutal, porque no lo es. Para mi es como un frutal oriental, eso. Un aroma sensual nocturno. Les recomiendo de que prueben la línea de Cajal. Yo tengo varias fragancias de la marca de Cajal porque me encantan, son intensas, diferentes, sensuales. Y esta es, se ha convertido en mi fragancia favorita. Yo digo para veranos de, o sea, para las noches de verano, pero la puedes utilizar cualquier temporada del año. Preciosa. Y en mí tiene muy buen desempeño. Así que esta es mi número uno. Les recomiendo el Discovery Cajal. Yo a nadie, otra cosa, yo a nadie les recomiendo de que compre fragancias a ciegas. Yo siempre les recomiendo de que prueben los perfumes antes de comprarlos. Dicho eso, la siguiente fragancia es una delicia y se llama Rosa Galore de la marca de Atar Collections. Ahora, Rosa Galore es una delicia. Para mí es como un buquete de rosas, pero cuando hablo de las rosas me refiero a toda la rosa, incluyendo tallo, porque tiene un toquecito verde. Que ese toque verde es lo que me hace pensar en el tallo de la rosa. Siempre la rosa dominando. Tiene toques frutales y tiene toques de caramelo. Así que es un buquete de rosas ligeramente dulce, modernas, femeninas, coquetas, delicioso. Yo sé que Rosa Galore le va a fascinar a cualquier amante de la rosa. Y bueno, miren, es que la botella también es un jardín de rosas. Otra cosa que les quería comentar, chicas, este perfume tiene muy buen desempeño en mi piel, pero este se parece algo a Idol, pero de hecho, Idol se lanzó después de que se lanzara Rosa Galore. Es más, cuando yo probé Idol, yo dije, ¿qué será? Que los de Lancon se inspiraron en Rosa Galore. Pero es que este perfume huele un buquete de rosas bellísimas. Pero sí, entre Idol y este, pues yo prefiero este. Ahora, vamos. La número 4. Es una fragancia preciosa que se llama Peche Cardinal de la marca de MDCI Parfums. Este perfume ha cambiado un poco con el pasar de los años. Al principio le percibía un poquito más la nota de nardos, pero ahora se ha macerado y se ha puesto de hecho más intenso. Y se destaca más la nota de durazno. Es un durazno ligeramente dulce y como que tiene un toquecito ahora de cosmético. Ese toquecito de cosmético yo antes no se lo percibía, pero ahora que va cambiando y destaca más el durazno, me hace pensar en como un ligero toque de cosmético. Huele espectacular y este es uno de estos perfumes que voy a utilizar mucho ahorita en verano, pero porque, o sea, ese es uno de mis gold. Definitivamente necesito usar más seguido este perfume. Ahora que se destaca más el durazno de, uh, esto está perfecto para verano y les cuento que ahora hasta me fija más y me proyecta más. Cosa que me pasó con este perfume. ¿A quién más le ha pasado así con un aroma? De hecho, hace un par de días andaba limpiando mi colección de perfumes y ahí fue cuando dije, wow, chico, tú te has puesto más intenso. Bello. En fin, este es mi número 4. Ya que estamos hablando de los aromas de durazno, les presento a esta belleza que se llama Casili de la marca de Parfums de Marly. Casili tiene esta salida también de durazno. Durazno, un ligero toque avainillado y un secado floral polvoso similar al de Adelina Exclusive. El secado de este me recuerda a Adelina Exclusive, pero aquí pues es más ese aromita de durazno y de vainilla. Por eso para mí es como un floral frutal, un perfume femenino, elegante, delicioso. Hay personas que me han preguntado, ¿prefieres Casili o de Lina? Yo me voy por Casili, pero rapidito, porque es una fragancia que es, o sea, es a mi gusto. Si me entienden, a mí me gustan estos aromas florales con esos ligeros toques polvosos, muy, muy elegante. Eso sí, de Lina me dura un poquito más que este. Este me dura ocho horas, como ocho horas, nueve horas, pero de Lina me dura más. Pero en aroma yo prefiero este. Como número 6, tengo esta maravilla que desde que yo supe que la iban a lanzar. Yo decía, yo necesito esa fragancia en mi vida. Y estoy hablando de Lipstick Fever de Juliette Hazagon. A mí me encantan los aromas así que tienen como ese ligero toque de cosmético. Y este perfume lo tiene. Se llama Fiebre de Lápiz Labial, así que tiene una salida de frutos rojos, deliciosa, y su transición huele a lápiz labial. A un lápiz labial. Me hace pensar en una barra de lápiz labial rojo y un secado amaderado. Adictivo, coqueto, espectacular. Y este en mí tiene mejor desempeño que el que lanzaron el año pasado. El año pasado lanzaron a Vanilla Vibes y ese tenía una fijación floja. Por suerte, este sí tiene mejor desempeño en mi piel. Para las chicas que me dicen que los perfumes fuertes le dan dolor de cabeza, échenle un vistazo a la colección o a los perfumes de Sylvain de la Corte. Por lo general, sus perfumes son delicados, son suaves y no son así como que muy escandalosos que te vayan a causar dolor de cabeza. Osiris me encantó porque es una fragancia delicada, femenina, perfecta para la oficina, muy versátil, perfecta para el trabajo, para los días caluroso. Es un buquet de flores blancas. Para mí es un buquet de flores blancas, naranjosas, con un ligero toquecito dulce porque tiene una nota de miel, pero más es un floral fresco, naranjoso, delicioso. Prueben esto. Es más, yo les recomiendo de que prueben los Discovery Sets porque los Discovery Sets de esta marca son económicos. La siguiente fragancia también es así puro verano, pura cosa fresca y estoy hablando de The New Rose de la marca de Montal. The New Rose es un buquet de rosas fresquitas cítricas con un ligero toque de frambuesa. Ya tengo varios añitos con esta botella, ya la llevo como a la mitad, pero es que huele rico, huele muy muy rico. Este aroma refrescante, como les digo, unas rosas frescas con este ligero toque de frambuesa. Muy versátil también, espectacular para el verano. En general, todos mis perfumes que yo tengo de Montal en mí tienen buen desempeño. Este no es la excepción. Es un aroma de rosas fresquitas, pero me dura todo el día. Es buenísimo. Es más, yo me he dado cuenta, chicas. No sé si ustedes han notado esto, que los perfumes con el pasar de los años, como que la fijación les va mejorando. Riquísimo. El siguiente es esta otra. Ay, no, es que este perfume, chicas. Me da alegría, pero a la vez me da tristeza porque les cuento que el año pasado hicimos algunas saliditas con las muchachas, así salidas de esposas militares. Y en esas ocasiones utilicé este perfume que se llama Mosky Garden. Y hay dos chicas que se van, o sea, movieron a sus esposos de estado y se van. Se van, qué tristeza. En fin, este Mosky Garden es un aroma floral, frutal. Se percibe mucho su nota de mora, su nota de arándanos o de cranberry. Esas son las dos notas principales envuelta en mucho almizcle y tiene un ligero toque de rosa. Así que imagínate cranberry o la nota de arándanos, la principal, envuelta en almizcle y estos toques de rosa. Es un aroma para mí femenino, sensual. Es diferente, ¿sabes? No es como que tu típico aroma de diseñador. No. Yo les recomiendo de que lo prueben. No recomendaría comprarlo a ciega, pero para mí es un aroma elegantísimo. Sé que es unisex, pero para mí esto está más del lado femenino. No es un aroma que me gustaría oler en mi esposo, ni tampoco. Bueno, mi esposo también dice que esto huele más del lado femenino. Mejor para mí porque esto lo quiero para mí, no para mi esposo. El siguiente perfume es un bouquet floral fresquito, jugoso, refrescante, versátil. Lo encuentro bello para el verano, para el día a día, también para la oficina, para algún evento que necesites una fragancia delicada. Ay, no, ¿dónde está la tapa? No se habla mucho de esta marca, no sé por qué, ya que Premier Note tiene varios perfumes así delicados, femeninos, ricos. Una, miren, la botella es mínima, pero elegante. Su tapa es pesada. En fin, es un bouquet de flores blancas envuelta en pera. Esta nota de pera le dé ese toque jugoso, bello para verano. Sí, este perfume me dura como alrededor de ocho horas, siete, ocho horas. Así que, pues, no es tan mala el desempeño. De hecho, creo que estos son los que, estos tres son los que tienen la fijación de aproximadamente ocho horas y ahí los demás tienen, me duran todo, me duran todo el día. Yo estoy haciendo aquí un desastre con los, con los perfumes. Y ahí viene el gordo. Y bueno, chicas, con eso concluyen mis diez fragancias de verano. Déjenme saber cuáles son sus diez fragancias de verano. Si ustedes conocen alguna de esta o si tienen alguna pregunta, ya saben, en los comentarios. Les mando muchos besos y muchos apapachos. Bye, chicas.